Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, volvemos con otro tutorial de faltas y en esta ocasión, como podéis observar, van a ir por debajo de la barrera, ahí está bueno, tremendo golazo os quería comentar, si no habéis visto el primer vídeo de faltas que hice, ¿vale? que es por encima de la barrera, en él me centro bastante más, explico bastante más bueno, pues doy algunos tips, ¿vale? sobre qué jugadores coger a la hora de lanzar una falta y por qué, ¿no? porque el balón a veces se nos mueve hacia un lado, hacia otro, porque a veces llega, porque a veces no llega bueno, lo explico un poquito bastante mejor, ¿vale? entonces yo os recomendaría primero que vierais ese vídeo antes de cualquier otro, ¿vale? bueno, pero en esta ocasión vamos a enseñar a lanzar por debajo de la barrera, como estáis viendo, ¿no? que no ha sido un gol, son varios goles los que he conseguido marcar ya así es una forma, no es muy complicada, ¿eh? antes de nada me gustaría recordaros que os suscribáis si aún no lo estáis y que activéis la campanita, ¿vale? porque seguiréis subiendo tutoriales uno detrás de otro así es que, bueno, esperemos tener todos los regates nuevos, bueno, faltas, penaltis y otro tipo de tutoriales, ¿vale? bueno, como estáis viendo, bueno, pues metemos en este caso, pues bastantes goles de falta pero en ocasiones también se fallan, ¿vale? eso también dependerá del portero y de la colocación que le demos al balón porque ya habéis visto, ¿no? tiene que ir muy pegado al palo, muy pegado al palo y en ese caso, aunque el balón vaya suavecito, seguramente el portero haga la estatua, ¿vale? como digo, en ese primer capítulo he explicado un poquito más por qué si estamos apuntando al palo, por ejemplo se nos va un poquito más a la derecha o a la izquierda estáis viendo, por ejemplo, esta falta con Neymar como, ¿dónde hemos apuntado, vale? tenéis que tener en cuenta una cosa y es que el joystick derecho en esta ocasión no lo vamos a utilizar absolutamente para nada, ¿vale? el joystick derecho, el de las filigranas que nos sirve, por así decirlo para darle efecto o de alguna forma al balón, ¿vale? estará desactivado en cuanto nosotros echamos el joystick de dirección hacia abajo el juego entiende que vamos a intentar hacer algo así y entonces no le va a dar efecto al balón así es que, bueno, nosotros apuntamos a la barrera y la colamos por abajo ¿cómo tenemos que hacerlo? bueno, vamos a ir pasito a pasito voy a poner, os voy a poner esta falta como ejemplo, ¿vale? para que la veáis bien tenemos que, como digo, si la rimamos al palo en muchas ocasiones el portero hará la estatua es que ni se tirará en otras ocasiones quizás sí bueno, vamos a ver lo primero es tener un jugador que tenga mucha potencia no nos va a servir de demasiado el resto de habilidades que tenga el jugador quizás sí la precisión pero quizás es más conveniente que sea un tío que tire fuerte, ¿vale? y la vamos a colocar, bueno, junto al palo sin llegar a darle al palo porque ya veis ese círculo rojo que lo he puesto yo, ¿vale? ese círculo rojo es el que nos el que nos hace hacia donde va a ir el balón, ¿vale? que por eso decía que lo explicaba en el primer capítulo es ahí hacia donde va a ir el balón entonces, como no tiene mucha precisión no lo peguéis mucho al palo y como ya digo como es un jugador como de repetir repito, ¿vale? lo que decía en aquel capítulo como es un jugador diestro va a tender a irse el balón hacia la izquierda, ¿vale? y en el caso contrario con un jugador zurdo tenderá a irse hacia la derecha así es que, bueno son cositas que tenemos que tener en cuenta por lo demás muy sencillo, ¿vale? pero muy, muy, muy sencillo apuntamos ahí al medio de la barrera más o menos al medio de la barrera un poquito hacia el palo mejor, ¿vale? contra más hacia el palo sea mejor pero claro corremos el riesgo de que pegue al palo incluso que se vaya afuera, ¿vale? pero bueno lo dicho le cargamos una barra y poco ¿vale? una barra y media sería lo suyo ¿vale? una barra y media sería perfecto pero si puede ser un poquito menos no pasa nada, ¿vale? una barra y cuarto una barra y media ¿vale? así sería perfecto y nada más y luego, bueno pues siempre está la posibilidad del time finish si hacéis con time finish tenéis muchísimas más posibilidades de marcar gol ¿vale? fijaros aquí incluso le doy en amarillo y volvemos a marcar otro tremendo golazo ya digo este tipo de faltas quizás no sea efectiva es más de pillo ¿no? es más de decir anda que cabroncete ¿no? mira lo que me ha hecho ¿no? me ha tirado por debajo la barrera pero yo mi recomendación es que lo hagáis cuando con anterioridad ya habéis tirado una falta y el rival saltó con la barrera ¿vale? si salta con la barrera dices bueno pues lo volverá a hacer ¿no? y entonces pues piensas pues se la voy a meter por debajo es un poquito más una falta para lucirse un poco que efectiva eso sí eso sí que os voy a decir es muy sencillo porque lo único que tenéis que hacer es apuntar al medio de la barrera ni siquiera ni siquiera es un sitio exacto donde le tengáis que poner ¿no? es más o menos hacia la mitad de la barrera a poder ser un poquito pegada al palo un poquito más cerca del palo ¿vale? y cargarle una barrita y media que es prácticamente tocar el botón o sea que fácil fácil es bueno chavales nada más ha sido muy sencillito este tutorial ¿no? espero que os guste espero que os haya servido sobre todo que metáis muchos golazos con este con este tutorial no olvidéis seguirme en las redes sociales dejar vuestro like suscribiros si aún no lo habéis hecho y yo aquí me despido un saludito agur 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 llámame cabrón cada año subo en escalón tío tenme en cuenta me ficharás si eres astuto verás en mí lo que no has visto en ninguno sin oxígeno el estudio templo de mis primas eso es el preludio de lo que se avecina quiero llegar lejos levantar pasión mantenerme en lo alto distinguirme del montón quiero ser tu ídolo no lo habéis hecho no lo habéis hecho